Me prometí, me prometí a mí mismo que no caería en este vicio absurdo Pero les fallé amigos, les fallé Así es, así es señor Goku Hoy en día me siento, me siento sucio Y es que sí El condom challenge, el chubby bunny challenge La canela challenge, la botella challenge Ya es que hay tantos challenges, carajo Pero este, este inconciso Yo dije, no Fernan, este, este se acabó Ese es tan tonto que no tienes que caer en él Y tú dirás, oh Fernan, no te preocupes Por lo menos solo compraste uno Y ya se acabó, tampoco fuiste tan estúpido De comprar dos Oh mi querido amigo, lo siento haberte fallado Pero soy tan débil que efectivamente me compré dos Y ya, ya ni siquiera eso Ni siquiera pude tener un poquito de fuerza de voluntad Que me compré tres, o sea Pendejo Y lo sé, lo sé, lo sé Les he fallado, les he fallado como ser humano Les he fallado como youtuber Les he fallado como persona Pero bueno, ya que lo compré Pues dije yo, por lo menos antes de iniciar este video Pues voy a hacer un par de truquitos Pues para demostrar que siempre he sido Y voy a ser el crack que todos conocen Así que he visto que mucha gente hace esto Ojo con esto A ver, a ver Mucha gente hace esto Vamos a ver, simplemente es un poco Oh, es simple a carajo He visto trucos que más o menos Oh Dios mío, a la primera Bueno sí, sí, bueno sí Lo reconozco No fue a la primera Pero bueno ¡Alto ahí! Calmen los caballos Agárrense los pantalones Que no se les caiga la falda Yo no me conformo con ese truco tan sencillo Que lo tiran y lo agarran Porque ya vieron Bueno, no me sale la primera Pues porque es tan fácil Que Fernan el crack Necesita un poco Algo más difícil Algo que de verdad ponga A prueba mis habilidades Lo voy a poner a girar Lo voy a tirar Y rápido voy a dar una vuelta Voy a regresar Y antes de que caiga al suelo Pffrát Lo voy a grabar con la otra, man baja Ja 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 Uhehe Ajá ja 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 Ay si, a quién quieren engañarnos ¡Eh, eh! Pero que tranquiita, no me voy a... osea, no va a empezar el video hasta que yo logre hacer esta hazaña Así que, señor director, por favor, música A ver, lo giro, lo tiro woooop doy vuelta Plac y lo agarro Es que no, es que nada puede salir mal Música Media hora haciendo esto y miren que se acaba de caer A ver si lo puedo Ay Dios mio no se si para Es un calvario practicamente asi que voy a recoger el monito No saben que lo voy a dejar ahi tirado Porque si lo recojo capaz lo vuelvo a botar Asi que lo voy a hacer Sin esa cosa y me va a salir Música 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 Así es, el 11 de junio en Ciudad de México en el Pepsi Center, si no me equivoco, si mi memoria no me falle, me estoy quedando sin aire 11 de junio con muchos otros youtubers en el Club MediaFest en Ciudad de México Les voy a dejar toda la información aquí abajo en un enlace en la descripción de este video Para no hacer más largo este video, más de lo que ya se hizo con estos spinners carajo Así que eso, les voy a dejar toda la información aquí abajo el 11 de junio en Ciudad de México Y bueno, toda la información la encuentran ahí abajo Así que yo lo dejo con el video, espero que les guste, que lo disfruten y nos veremos hasta la próxima Chao Hola gente, bueno principalmente este video lo tenía pensado como una introducción al video borrado de Omegle Que había hecho que iba a resubir hoy, pero me gustó tanto que lo quise aislar para hacerlo en dos videos separados Así que mañana resubo ese video y nos vemos hasta la próxima, chao chao